Bueno, las sensaciones individuales y grupales son muy buenas. Vamos con la motivación, el enfoque y la determinación a conseguir un resultado positivo para el equipo. Bueno, es un equipo que viene trabajando hace mucho, es un equipo muy compacto y ordenado y el Deportivo Cali principalmente va a ir a proponer un buen juego y a buscar traerse el resultado más positivo para la institución. Por supuesto que sí, a diario trabajamos por los resultados y ese cambio radical que queremos. Entonces va a ser un inicio de una racha muy positiva para el club. Bueno, que hoy en Salazar le va a aportar mucha entrega, mucha lucha, un jugador con una condición técnica muy buena. Aportaré en las dos fases, defensiva y ofensiva. Bueno, va a ser un partido muy bueno, con muy buen juego, un gran rival, un gran escenario y bueno, va a ser un día muy espectacular para todos nosotros. Trato de aportar lo mejor de mí, dar lo mejor de mí, mucha salida, darle seguridad, confianza para que podamos ganar todos los partidos. Bueno, con el ejemplo de mi hermano es muy importante para mí tenerlo a él como ejemplo. Eso me ayuda mucho a mí, a inspirarme, a salir adelante y llegar a donde está él o superarme a él cada día más. Con mucha confianza, la tranquilidad que ellos me dan, me ayuda a hacer las cosas de la mejor manera. Y bueno, gracias a Dios lo tenemos a él, que es un hombre de karate, siempre tiene la mente de ganar, ganar y eso nos inspira a todos nosotros. Bueno, Teo me inspira mucho, que le dé, que le dé, que me gane la posición y bueno, en esa estoy.